Pues welcome, welcome, bienvenidos a otro episodio más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y vamos a continuar más o menos donde lo dejamos en el anterior episodio ya sabéis que nos estamos enfocando en el tema de los santuarios para ver qué pasa si conseguimos todos y nada, fuera de cámara hemos estado haciendo guías una de ellas es de cómo conseguir este tremendo gorro también hemos desbloqueado la tienda de esta señora a la cual le hemos comprado la armadura de aquí que es la de soldado, que imagino que estará también en el castillo de Hyrule pero yo se la he comprado, 2200 me ha costado, solo la pechera y está en la tienda oculta que como veis, alguno me preguntaste si se puede volver a conseguir la toga arcaica porque alguno la habéis vendido, no sé qué os pasa por la cabeza para vender tremendas armaduras del juego y bueno, aquí se pueden volver a recomprar, vale pero claro, a precio de oro y también el escudo iliano, si se os rompe o lo que sea pues aquí tenéis esta señora que os lo vende vale así que lo he dicho, tenéis un montón de ellas en el canal también hemos conseguido la túnica de los cielos la Skyward Sword la de preludio, que se llama de viajero en lata la de los salvajes del juego anterior y poco más vale, así que vamos a centrarnos en en santuarios y colox que así hemos venido vamos a empezar por 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 este no o si por donde se entraba vale, me he dejado una marquita, no, aquí vale, pues vamos aquí hay algo más cerca, no, verdad y así veis como se entra y todo eso también tengo que seguir chopeando santuarios pero una vez he llegado al capítulo no sé si el 6 bueno, uno que dura como 6 o 7 horas pues como que se me han quitado las ganas de chopear santuarios, la verdad pero bueno, hay que hacerlo porque ya que lo he empezado y he subido como 53 santuarios otra cosa es que estén publicados imaginaros que los publico todo en un día os volvéis locos vale, debería tirarme por la atalaya, supongo me voy a quitar el gorro este que me está dando bastante cringe me voy a poner esta armadura porque es la que más maxeada tengo está a nivel 2 sé que no es la gran cosa y que tampoco es que de la gran defensa, no pero menos es nada a ver, no me voy a poner a maxear las armaduras ni mucho menos bien debería porque me meten unos tortazos pero bueno vamos planeando tranquilamente como veis tengo nueva parabela también subí guía de cómo se consigue la parabela de los Zonan vale que son las telas también con los amiibos podéis conseguir telas para la parabela tengo la de mayor asmas que en otra partida a nivel curiosidad y la de Twilight Princess que brilla en la oscuridad así que si tenéis amiibo os podéis librar de ir al subsuelo a conseguir las armaduras las clásicas y aparte os puede tocar la tela para la parabela vale se entraba por aquí vale por la laguna esta ¿se acordáis que hubo un santuario por aquí que pitaba y no sabía cómo entrar pues se entraba por aquí ya eso vamos es una prueba heroica bueno prueba heroica de esa de llevar un cristal verde ¿esto tiene pinta de Kolog o es mi opinión? a ver periquito déjate de leches Kolog debería llevar todo el rato ya la máscara de Kolog puesta pero es que me da un poco igual tenemos bastantes espacios para armas para armaduras y todo eso bueno para armaduras es el que es ¿no? pero armas y escudos y hartos es otro tema vale aquí estaba el cristal y al tocarlo se abría esta pared desvelando el camino así que vamos para allá teniendo cuidadito de las piedras que es el único impedimento por esta zona espero que tengan el mismo patrón pero es que van a mala fe como podéis ver van directamente a nosotros no es que tengan un patrón que digas vale van por aquí igual apagando aquellas antorchas dejan de caer piedra no lo sé y como no lo sé no vamos a especular así que aprovecha para dejarte un like en tremendo episodio que espero que se esté escuchando bien os habéis fumado los vídeos con fail que hubo en el canal respecto al audio se me coló uno que se escuchaba muy fuerte tristemente se escuchaba demasiado fuerte y tuve que reeditarlo pero bueno como no voy a hacer tampoco muchas más guías vale nos dan un putazo como veis se activan los poderes solos a ver voy a lanzar esto y eso que vuelva para atrás y aprovechamos o intentamos aprovechar para poder pasar nosotros me meto por aquí por si acaso y lanzamos esta vaina espero que sea santuario de protección de Rauru ya sabéis que estos de llevar la piedra suelen serlo y este es nuestro santuario número 130 vale que os quede clarinete bueno a ver carga maldita switch si protección de Rauru no sé si pillé algún colo más por ahí fuera de cámara para tener más espacios vamos a mirar de arco si acaso escudos no y de arma creo que sí es que ya me empiezan a pedir como 20 o 30 por cada slot pero bueno siempre que voy buscando santuarios y me pillo de camino un colo pues mira bienvenido sea llega un punto en el que no es rentable ya lo que te piden pero bueno si sigues jugando y buscando colo y haciendo secundarias y todo eso pues llega un punto en el que te encuentras con 400 colos que es lo que me pasó con el Breath of the Wild sin comerlo ni beberlo al principio no me interesan mucho los colos pero una vez que vas avanzando horas y horas y ya te vas quedando sin cosas que hacer al final dices bueno pues voy a hacer colos vale ya hemos pillado este santuario voy a quitar esto que es por donde se entraría por esta cueva y aquí he puesto una misión ah eso por si quería yo conseguir la armadura esta del anfibio pero al final nada también debería haber conseguido la de tingle la armadura de tingle pero es que que pereza son demasiadas guías y tampoco os están gustando mucho así que ni me corre prisa ni me veo en la obligación ya vamos a lo que vamos a conseguir mi armadura de furro que quiero ver si hay lore más que nada vale vale donde vamos os preguntaréis veis que hay una marquita aquí que será la cueva para acceder a este santuario por eso me lo he marcado así no por gusto bueno espero que no me molesten los enemigos donde estoy yendo estoy yendo bien supongo que sí solo quiero que no me peguen que no tengo tanta defensa con lo visto los dos últimos corazones no los puedes conseguir el máximo es 38 así que se huele se huele DLC vale vamos para abajo como veis te iluminan la entrada ya podrían hacerlo en otras cuevas también ponerte que se yo dos antorchas si que es verdad que te lo hacen en algunas pero en otras no y eso es un problema porque hay sitios que no se ven la entrada por ejemplo el que está en la playa a ver si vamos a ir luego era aquí si este ya lo conseguimos aquí hay un santuario que se accede entrando por la playa pero claro si fuera ese tendría aquí una cueva ¿no? fuera este ay dios que estoy todo perdido bueno da igual el caso es que hay uno que se entra por la playa y no ves la cueva seguramente en este vídeo no hagamos todos los santuarios obviamente porque son cuántos son 30 vale esto es una prueba Zonan ojo aquí cogemos lanza de Zonanio les preguntaréis para qué lo que tenemos que hacer es sacar un avión de estos y fusionarlo con la lanza ¿por qué? os preguntaréis porque la prueba es lanzar la lanza Zonan por ese agujero pero claro si la lanzas no tienes suficiente potencia y no llegas da igual lo que hagas lo mucho que te acerques pero si le acoplas un avión de estos pues planea ¿veis? y pilla pilla velocidad y ahora sale el santuario así que he perdido un avión si ya te lo podrían dejar por aquí pero claro si te lo dejan sería muy evidente cómo solucionar el puzzle ¿no? santuario de auto parece un nombre de naruto naruto venga va protección de Rauru es que ya la mayoría de santuarios que nos quedan son de estos de pruebas pruebas fuera y protección de Rauru otro orbe luminoso ya tenemos tres lo cual significa que uno más y tenemos otro corazón pero claro no me los voy a meter de una 131 santuarios 63 raíces raíces tengo pocas claro habría que tener un montón de ventiladores y de timones para poderte permitir el lujo de ir con la motillo en el subsuelo vale aquí ya está hecho vamos a quitar esto de aquí y esto de acá vale más cositas que hay aquí ah el bosque que no hicimos ningún santuario de aquí son fáciles en verdad hay uno que solo se puede acceder desde el cielo y no sé si tengo el santuario activado del cielo para poder caer sobre el santuario en cuestión pero vamos a hacer los otros dos restantes vale uno es de llevar una piedra creo y el otro diría que también no estoy seguro bueno aquí está nuestro amigo el maracas hay un santuario cerca vale cual era el que digo yo era por aquí vosotros seguid las lucecitas estas ah bueno esto es para salir del bosque si me meto ahí pero no quiero meterme ahí quiero hablar con un colo y se meten entonces es por aquí puede ser no por aquí arriba no creo que sea o si bueno pues si ese colo no aparece vamos primero a este otro clink clink a ver este man que nos decía de que hablas a esto vale esto se accede desde la isla de arriba vale nos marca un santuario a ver si tengo el santuario de arriba si si lo tengo vale pues desde aquí tenemos que caer específicamente encima del santuario y hay que hacerlo rápido y sin matarnos que ese es el problema así que vamos a intentarlo y ya pillamos el primer santuario vale necesitamos mapa sería como a mi derecha a ver tengo visión aquí si ese de ahí hay que intentar caer recto y que no nos coma la niebla como veis hay un huequecito aquí vale lo vamos a intentar que no nos coma que no nos coma bueno la hostia me la llevo y así es como se pilla este santuario uno de tres vale los otros dos pues ya son con pruebas normales vale es protección de Rauru me sirve los otros creo que también lo son ostras buen ataque ¿no? ese arco vale ya pillamos la cuarta bolita santuario 132 donete voy a ver como se está grabando esto porque no me fio yo ni un pelo está muy bien eh debería ponérmelo otra vez en pantalla completa proyector de tal ahí está que no hay comparación a jugarlo en una ventanita chiquitita vale ¿dónde estoy ahora mismo? esto ya se puede se puede quitar simbolito este eh ya está pillando drift hombre que se está pillando drift armando este estaba nuevo eh cuando empezamos la serie vale ahora como vuelvo a donde estaba me va a comer la niebla esta ¿no? where I'm going bueno me teletransporto y ya está no pasa nada corro más que la niebla de repente el bosque es Silent Hill ¿no? Silent Hill no tiene nada que ver ¿no? me lo he inventado vale ah este es un timador nos pide que hagamos una foto a un remolino que hace ir hasta la nairu le enseña la foto y luego te dice ahora lo mismo pero de arena le hace la foto a un torbellino a un torbellino de arena bueno un un vórtice de arena del desierto gerudo se lo enseñas y adivina que te da cinco zanahorias y te quedas con cara de estafado pero bueno pues la vida que elegiste vale por aquí es el siguiente santuario como veis aquí está la piedra no sé si te la cobra este tío manzana dorada bueno cinco manzanas doradas bueno ah le he dicho que no bueno oh dios mío soy Gil vale ya está ahora me da la piedra cinco manzanas doradas me ha costado por suerte sé dónde se manzana en las parmeas sabes se parmean las manzanas y bueno ahí suele haber doradas y normales vale facilito este sí que es fácil veis nos cuesta manzanas eso sí y esto lo podemos escapear no es la aparición del santuario y ya está será protección de Rauru estaría bien sí a ver qué encontramos en este cofre gran sable de Zonanio por lo visto tengo espacios para armas eso significa que se me han roto muchas buenas porque teníamos bastantes armas increíbles la verdad orbe luminoso parece que me faltan pocos santuarios pero no son como 20 20 20 sí 20 por ahí no sé cuántos son en total si 152 o 153 153 no puede ser porque sería un número impar y sería bastante raro vale del siguiente punto no me acuerdo mucho creo que era cerca de este no sabría yo deciros pero también era de de llevar una piedra ah no 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 ya me acuerdo hay que ir por aquí por las luces creo ostras le voy a pillar las manzanas vale donde hay más luces el periquito aquí carrileando un poco infestado de enemigos no esta parte bien dispara y por qué manzana asada está disparando este tío sin sin cuerpo ah está allí vale el chiste es que hay que venir por aquí supongo no no estamos yendo ni bien pero bueno vamos a sudar de los enemigos el caso es que tenemos que llegar a a un Petrarock dicho Petrarock oh no me ahogo dicho Petrarock tiene una cosa verde de esas un cristal así que no sé cómo hacer vamos a volver al punto de inicio porque está clarinete que por aquí no es turum tururururum turururum turururum tururururum 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 turururururum vale tenemos que ir justo por el lado opuesto o sea por aquí vale es por aquí a ver si me deja pasar este igual se pone un poco tontito esta parte me recuerda mucho a lo Karina cuando se pone el niño ese diciendo por aquí no vas no vas a ver a Saria no me acuerdo del nombre ahora mismo y me he pasado la localina 20 o 30 veces bueno que sí que hay una horda de monstruos y tenemos que solucionar el día pero que armas tengo yo están todas rotas lo que debería hacer es sacar algo de Zonan si es que tengo tengo poca variedad de ítems no he luchado mucho contra enemigos esto cuánto mete veintitanto veinticuatro este mete más por real eso lo ha subido a 10 no me lo creo vale hay que ir por las flores flor sigilosa cuando nos salgamos del caminito de las flores la liamos la estamos liando parda ya activando todos los enemigos de la zona si os podéis imaginar vale el santuario es aquí pero hay que luchar contra un petarrock petarrock una piedra vaya por lo menos ya nos podemos teletransportar aquí que lo haría para desactivar los enemigos hay que ir por las flores siempre siempre por las flores y ahora hay que tener cuidado porque no solo está luchando contra el petarrock este sino también está luchando contra la niebla bueno por suerte le hemos metido la paliza de su vida ámbar para mejorar esta armadura no está mal eso sí está mal así que no voy a caer en la tentación de pillar esa piedra aparte no es elemental ni es nada así que vamos por las flores sigilosas porque si no nos come la niebla hasta el santuario que imagino que será protección de Rauru por supuesto oh no oh no casi me come la niebla estábamos yendo bien ¿no? se abre como un hojaldre un siempre sucio vale ya estaría y nos pillamos tres santuarios por toda la cara protección de Rauru en algunos santuarios de estos me han dado trozo de estrella o diamante o sea que la posibilidad de que te toque existe ahí está diamante perfecto let's go con dos más ya tendríamos otros dos corazones va muy bien que son muchos santuarios parece que no pero aún faltan a ver en comparación con el principio del juego obviamente son menos quitamos sello aquí puse dos marcas por algo igual son dos cuevas aquí hay un santuario que no sé cómo se accede sinceramente y aquí habrá otro santuario que tampoco tengo mucha idea vamos a echar un vistazo rápido igual se accede por el pozo este nunca se sabe vamos a echar un ojo que igual no hay nada también se puede dar el caso atalaya de la meseta de popla me la popla y estas hierbas serán buenas al menos en el brezo de guay ¿dónde estoy yendo? estamos yendo más o menos bien aquí ni sonará nada si no suena eso es que no hay santuario bueno habéis visto que llevo pocos sabios el del agua lo quité el gorón es que me hizo falta para algo en concreto pero creo que debería quitarlo aquí no suena no suena el detector de santuarios o sea esto no es un santuario lo puedo quitar hemos ido baiteado esto vale este ya sé cómo se accede ¿se acordáis que vinimos aquí y pensaba que había que matar a unas manos y que se desbloquearía el santuario? pues no no era así así que lo vamos a reintentar os lo he visto había como una pared con un huequito y te metes por ahí y hay una piedra de estas verdes así que pillando esa piedra verde y llevándola al punto concreto pues se desbloquea debería ponerme aquí traje de protección contra el fuego a ver si tengo también tengo que hacer guía de las estatuas de brujo supongo yo no sé dónde están pero vamos pillamos el mapa este del celda wiki ese como se llame mapa interactivo y lo hacemos fácil ahora estoy yendo mal es por aquí bueno así es como se malgasta el poder del periquito a ver no estaba tan alto ¿no? el santuario o la zona esa era más bien por debajo pero claro no hay de otra hay que cruzar por aquí eso o bordear la montaña bueno ya tenemos un gracioso de estos que van lanzando fuego eh mira ahí está nuestra mega celda se detecta el santuario vale ojo al dato aquí no recuerdo dónde estaban ni las manos ni nada era ahí ¿no? ostris pues hay enemigos fijaros ahí está el conejo que nos indica dónde está la cueva el satoli ahí está nuevo lugar pues aquí debería haber una piedra de esas verdes a ver debería matar a estos más ¿no? ¿muere? claro aquí el problema vale necesito al gorón el problema es que si utilizamos bombas nos explotan en la boca por la temperatura de la zona o sea bueno se lo han cargado bien por ello bueno yo y la puntería ¿no? como siempre aunque sea con un gorón con un un ratio enorme ¿dónde está el gorón? mejor que gastar bombas si que es eso está clarísimo opalo opalo oye cuántas piedras hay por dios nada no es suficiente hay que romper más y déjate que esté aquí que puede no estarlo igual esto es solo el camino hasta hasta el santuario en cuestión y la piedra no está aquí ¿sabes? igual nos toca que volver tiene pinta ¿no? bueno esto con toda la calma vale aquí está this is the crystal aquí seguramente haya un montón de enemigos pero bueno vamos a improvisarnos algo por aquí a ver qué instrumentos nos proporciona el juego un hidrante que es un grifo un ventilador ya está no hace falta más ¿no? bueno lo que estaría guapo es reventar a este bicho y el cofre pira eso a la basura ya fruto e ignio me escasean vale necesitamos el hidrante ¿para qué? os preguntaréis pues para usarlo tenemos que craftearnos tremendo carricoche supongo vosotros pensáis que tendré ruedas ruedas suficientes como por hacer un coche bueno esto lo voy dejando aquí a ver si lo puedo acoplar aquí no parece ¿no? vale con esto hay un bizcocho podremos utilizarlo en plan barquita no lo sé es que la otra opción es hacerme un coche vale digamos que es posible plim plim yo estoy aquí porque puedo son más que nada por si me quedo sin batería vale estamos haciendo la del surfista vale plim 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 vale no quiero caer en la en la lava así que vamos a intentar ir moviéndonos de aquí aunque ahora lo típico sería que el juego nos ponga enemigos para molestar yo te castrullo yo te decoro yo me ocupo de lo tuyo no me demoro ahí va el butanero ahí va el butanero mocia este va a ser protección de Rauru vamos de cabeza y nos pondríamos en 135 santuarios mocia y gran bloqueo 10 este que se va a romper a la basura es lo que hay o sea renuévate urbes luminosos uno más y dos corazones nos faltarían ah no lo se puede contar 97 eso no es mucho es más tirando a casi nada a ver tendríamos dos nos faltarían cinco corazones después de eso la marca la marca ya la puedo quitar esta es la que puse para cierta armadura del preludio puede ser que claro de la parte baja yo diría que ya nos queda más bien poco así que vamos a ir tirando al cielo vamos a ver de qué se trata este por ejemplo yo te construyo yo te decoro un poco de lo tuyo no me demoro ole a ver ostras hace frío aquí vale necesitamos a Paula and where is the Paula voy a hacer una pequeña pausa disculpen las molestias a ver esto así vale a ver cómo es esto está en la otra isla no vale 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 y cómo hacemos esto con un ventilador yo creo que va a ser poco claro igual me tengo que impulsar yo con esta vaina sería más lógico a ver tanto no crack así esto ya tiene más sentido ¿verdad? vale y aquí ¿dónde está el maldito cristal? por aquí abajo no ¿verdad? claro donde apuntaba el láser atraviesa esto por entre medias y si te ponen otra vaina de estas aquí es porque hay que bajar puede ser vale tiene que ser aquí ¿no? where is my crystal? my pokemon crystal bueno aquí te hacen todo el despliegue de medios para que te craftes algo útil pero claro igual aquí hace falta una plataformilla ¿no? ah esta claro vale a ver cómo hacemos primero habría que acercarlo a por donde voy a salir si es que puedo con tanta rama vale así igual si esto lo principal entonces esto por un lado ahí acoplado y si me lo acerco aquí primero vamos a necesitar bastantes más ventiladores que solo dos pero bueno podemos ir acoplando baterías eso es fácil aunque baterías tengo ya bastantes no haría falta tantas acoplado aquí ostras he puesto la otra a ver este hay que levantarlo esto está quedando bastante mal también te lo digo con dos ventiladores no hacemos nada así que voy a sacar unos cuantos más muy a mi pesar porque no quiero gastar de esto me quedan 12 nada más eso se mantiene en el aire por algún motivo debería por lo menos poner una atrás esto puede quedar catastróficamente mal pero bueno es lo que tenemos y es lo que hay vale let's go a ver si nos sirve hay que dar toda la maldita vuelta con una batería gastada no pasa nada me pongo la armadura de los zonan si hace falta en verdad no es tan difícil ¿no? esto chupa demasiado a ver armadura zonan 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 aunque me muera de frío me da igual prefiero que sea efectivo y luego ya recuperaré corazones con el santuario no pasa nada claro esto aunque me deje caer no me voy a caer ¿no? a ver a ver como le hago confío bueno uno menos dios como se abre cual ojete a ver que hay en este cofre vale ya tenemos dos corazones más nos faltarían cinco para tener el máximo entre comillas ya sabemos que el máximo será con doleces vale aquí ya no hacemos más nada probamos este a ver o este que está más cerca pero es que ahí va a ser fresco vale vale este está abierto por algún motivo será de lucha y lo rajequité si anda del agua bueno aquí es ir pillando piezas y hacer un puente fácil no hace falta llevarnos el el hidromiel ese como se llama el hidrante y esto por si soy torpe y me quemo facilito ahí podría hacer tremendo puente pero sudando me van a hacer gastar bombas vale es llegar ahí ¿no? y activamos esto y vamos pillando le decimos una le decimos una incluso dos incluso dos hay dios que estoy haciendo me quemo me quemo me quemo pistro pecador de la pradera me pongo muy al límite con esto por un lado y esto por otro ya tenemos seis trocitos que hay dios con el drift será suficiente no creo el puto drift bueno ya por decir la palabra me van a poner el vídeo en amarillo esa es la pena de youtube a ver claro aquí a ver cómo gestionas igual me he pasado bueno más vale que sobre que no que falte tremendo puente me he hecho pero más vale ser precavido vale vale next este está sin hacer también vale y este de que va hay que pillar un pedrolo pedrolo de dónde de ahí arriba y cómo se activaba esto con la vaina esta supongo lo que no sé si habrá que subir con esa piedra o no qué qué ¿Ustedes creen que llegue? ¿O tendría que subirme a la piedra? Si llego Ah, que encima hay poca gravedad aquí ¡Ostras! Eso no ha hecho gracia Vale La pregunta es ¿Dónde está la piedra? ¡Ostras! Si que está alta ¿No? Claro Y luego para bajar ¿Cómo lo hacemos? Esto es complicado Y esto ahora nos tiene que impulsar a la bola ¿O la bola está aquí? Ah El cristalito está aquí Vale, ahora Atención, por favor Lo voy a tirar primero A ver si se activa De una O si se cae abajo Que me mato Bueno, más o menos fácil ¿No? Ahí se cae afuera Santuario de la cantera celeste Santuario de la cantera celeste Otra protección de Rauru Y el ¡Tres! ¡Tres! ¡Gracias! Vale, ya puedo quitar la marquita de aquí Y podemos ir a este Igual desde aquí puedo llegar No lo sé Igual está más alto Voy a girar esta vaina Y todo el impulso que pillamos, pues bienvenido sea A ver Me voy a impulsar con todo lo que tenga Es incluso más lejos No sé si llego Creo que voy a llegar a esta de milagro O sea, ya puede haber algo en esta isla Que me impulsa a la otra Y no hay nada Hay un avión Bueno, bueno Hay unas haditas aquí Que claro Si le doy al A se activa El tonto del Goron Y no queremos eso Ahí ya la he cagado yo Por dar el saltito Vale Pues pillamos esto Y espero que sea suficiente Para llegar a la bola Vale Como era de esperar Esto se atasca Pero es que se vuelva a colocar en el mismo sitio Maldita sea Llegando Llegando Desde aquí Desde aquí Ostras Viene desde la bola Y como hacemos que la bola gire Como concepto Igual entrando Vamos para adentro Vale Aquí hay un muelle Vale Vale Hay cositas Hola Esto como va Así imagino Primero hay que mandar esto Pero claro Como sé yo Que ha entrado O que está yendo bien Bueno Hemos tenido un poco de suerte A la primera Let's go Al botanero Gol Protección de Rauru Eeeh 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 Vale Vale Uno menos A donde procede ir A este mismo Como era de esperar Otro de cristal Otro de cristal Carne de caza Para mi Vale Pues tendremos que impulsarnos En esa dirección Aunque esto no impulsa mucho No No parece No parece Por eso te pondrán aquí Ostras Calladas Aquí Y luciérnagas Y cosas Bueno Bueno Se escapó El hada Da igual Las semillas de loto Son para algo importante No recuerdo el que Oye No había aquí Un tremendo artefacto Para subir Ahí está Tiene que ser con esto Por narices Tiene que ser con esto Por narices Vale We got Aparcamos aquí Nos ponen hasta un avión Aquí Pillaré la batería Si acaso Más ventiladores Un timón Y esto es por si Vienes directamente Desde aquí Que tengas cositas Para craftear Pero si vienes de abajo Te sirve esto Aunque para bajar No se yo Igual esto pesa mucho Igual si pesa mucho Aún así Vamos a pillar Las baterías Lo voy a acoplar Con esta otra Y se lo pongo En el otro lado Para que haga contrapeso Vale No es tan lejos Deberíamos poder llegar Facilito Así De chill No Cagué Esto es lo que me pasó La otra vez Puede ser Que me cagué En todo 80 veces No era similar Pero no era aquí Vale Pues vamos a bajar Con el avión O sea No hay de otra Si te lo ponen Para que te lo hagas Es por algo Vuelta a empezar Y el gorón este Vosotros pensáis Que puede quemar Oye ¿Dónde está enganchado? Ah Está detrás Que puede quemar esto O sea Si yo hago así Ah bueno Por suerte Ya está abierto Vale Vale Vamos a hacer las cosas Bien Se mueve Por el maldito drift Vale 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 Una aquí Esto aquí Asado Otro de estos Aquí Ahora falta Ahora falta el timón Y el pumba XD Ah Pillamos esto Lo ponemos aquí Al lado mismo ¿podré pilotar? no, ¿verdad? ¿dónde lo puedo poner? aquí se nos va a ir de las manos en breves bueno, menos mal, chaval pensé que se caía otra vez vale, pues ya estaría espero que no moleste el pollo este easy y seguramente no haya marcado algunos santuarios del cielo sería muy mío se va a quedar la cosa en una docena ¿what? no es protección de Rauru en serio, hay que dar a la Diana con hielo primero vamos a pillar hielo, supongo esto para reponer que no puede ser gratis ahora pillo la plancha esta, supongo ahora que se da soliste vale, esto hay que calcular va a chocar, va a chocar, va a chocar va a chocar easy y ya estaría ¿no? facilísimo vale, ahora mi idea es ahora que tenemos 12 y no es moco de pavo subir tres corazones subirlos ya vamos a subir tres corazones que eso ya es bastante suculento ostras aún así nos faltarían más ¿no? no son 152 santuarios yo creo porque serían tres corazones más 12 santuarios no, tienen que ser más más de 152 ahora echamos cuentas o sea el máximo que yo sepa es todos los corazones menos 2 entonces si ahora subimos tres corazones gastamos 12 ¿no? Ahí está, dos Y tres Y claro, nos faltarían cuatro corazones, ¿no? Entonces son 15 santuarios los que me faltan Serían Buena idea 156 ¿Puede ser? A este no sé cómo se accede Lo he intentado de mil maneras No hay cuevas por aquí Ni idea Por aquí no me dejo ninguno Esto yo creo que sobra Claro, y aquí Tres Cuatro Cinco, seis, siete Entonces me he dejado un montón de santuarios sin marcar, ¿no? Ya veré fuera de cámara No vamos a hacer todo eso Claro, pensaba hacer Digo, hago 12 Hasta que me queden 12 santuarios hoy Hemos hecho 11 No, 11 no Sí, 11 Y digo, dejo otros 12 para el siguiente día Pero no Ahora me estoy rayando ¿Cuántos son? Y todo por no mirar en Google ¿Cuántos son? Yo he escuchado 152 Pues me lo he creído Luego hay otra gente que decía 153 Entonces ya las cuentas no me salen ¿Esto qué es? Ok Esto se podrá girar desde allí también, ¿no? ¿O cómo va? Ah, claro Esto es un punto medio Mira el periquito No puede pasar Pobrecito Claro, aquí lo que habrá que hacer Es dejarlo a huevo Tendría que ser así, ¿no? No Más bien Así Y luego dejarlo allí Y volver nosotros Claro, podemos ir por debajo Pero por el otro lado podría hacer lo mismo No creo, ¿no? Butanero Sabéis que hay Cologs en las Islas del Cielo También, ¿no? Igual ves Hay una isla flotante Chiquitita Con un árbol Y dices, vale, aquí no hay nada Error Hay un Colog O sea, no te ponen cosas por poner Te las ponen para que sospeches Vale, ahora tendría yo que dejar esto aquí Ahí abajo no puedo hacer lo mismo Entonces me tendré que subir más arriba Y ahora desde aquí Habrá que girar esta ¿Eh? Así no Así tampoco Oye, he visto vídeos que La gente Usa lo de la mano esta de De los emblemas ¿Cómo se llama? Generador de esquemas Perdón Y no teniendo los objetos sacados de la bolsa De repente pueden craftearse Cosas raras No sé cómo irá Yo pensaba que primero tienes que tener los objetos alrededor Y luego ya te lo crafteas Pero si sacan barriles de donde no hay Pues entonces ya no entiendo A ver que me caigo Vale, esto ya lo tenemos Debería ser facilito Mira para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Easy Ahora se abre Como un ojete Pues nada Santuario 141 Entonces son 156 No me lo puedo creer Yo juraría haber marcado todos en el mapa Pero claro Algunos me habré saltado Por narices Eso tendría que ser En pantalla completa No con el móvil Como hice Que me puse el mapa Ahí en el móvil Y claro Si la pantalla tan chiquitita Pues no ves el mapa entero Lo suyo Sería en un pantallón gigante Ya empieza la 2 Eso significa Que hay que ir cortando Ya Vale Vale Otro menos 141 Claro Ahora ya tengo dudas Ya 142 143 144 145 146 147 Este 148 Y no se si había alguno mas Entonces me faltan Por descubrir Si Yo pensaba Que había marcado Todo Si no Nos falta Informacion A ver Obviamente Era descargar piedra Aquí es donde Me tilteé La otra vez Hice el rage kit Bueno Muy buena Esa Periquito Muchas gracias Me siento Impulsado Ah Este es el Del muelle No Si Porque te pone Los muelles Ahí Vale Pues a matar A este Tío Si es que Se deja Aunque Claro También podemos Hacer así No se le dio Malísimo Apuntando Y el mando También malísimo Que hago Debería matarle Vamos quitando Cubos Yo que se Ahí está No Se va a romper La hoja Vale Nos subimos Que esto lo hemos visto En los trailers Oh no Que vaya hostia Me he dado ¿No? Esto no pega Dame algo Que pegue ¿No? Esto mismo Ostras Se pone en modo Cubo Esa ha picado Oh no Seguido Ahora A ver si puedo Pillar El cubo No parece Eh O el periquito Se lo ha marcado Easy Easy Cositas para mi De zona Y ahora viene Lo interesante Y lo tilteante Que es llevar El cristal A donde corresponde Vale Tenemos muelles Por aquí Habrá que llevarlo Allí Por narices Se va a caer 80 veces Ya os aviso Vale Esto parece Como muy gigante ¿No? Entonces Habrá que ponerlo Supongo Que así Ah Esto lo puedo Encajar Donde yo quiera ¿No? O he quitado La A ver Claro Igual me he pasado Lo ponemos Un poco así Dale Zelda Dale Ahora voy yo ¿No? Pero claro Yo como atravieso Esto Por atrás Here we go Buah Hemos llegado De suerte Venga Poquito a poco Paseito Por aquí Paseito Por allá Que te llevo yo El cristal Pin 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 Un poquito más Let's go No No Ya está No Otra protección de Rauro. ¡Ostras! Gran ataque. Más 10. ¿Qué puedo tirar? Este tiene 60. Double UTF. Pues este mismo. Y ahora me curo de gratis. Estaba todo pensado. Claro, es que nos faltan cuatro corazones, loco Claro, serán 154 santuarios, ¿no? Más o menos Vamos a ver este ¿Este de qué va? También de traer otra piedra Pues hay unos cuantos de estos, ¿eh? Este capítulo igual se llama el porteador de piedras verdes Ostras, qué lejos está eso, ¿no? ¿Cómo subo allí? Con catapulta ¿Va a ser suficiente? ¿Allí no hemos estado ya? Pregunto No, no llegamos ni harto de salpa No, no se llega A ver si está claro que no se llega Imagino que la idea es que nos dejen aquí Y ya construir nuestras vainas Tipo así Y tipo así No hay algo más Si no hay nada más es que con cohetes se llega Y está aquí por si acaso Chequearos esta Se llega de sobras, hombre Ahora bien Para salir de aquí Con el cristal, ¿cómo? Voy a quemar esto O sea, no puede ser Tanta rama Vale Otro avión Estoy teniendo un déjà vu O ya hemos estado aquí Pues nada Respetemos la decisión de Nintendo Pillemos esto Lo de las baterías Ya me da un poco igual Tenemos bastantes Que siempre se puede tener más Sí Y que la avaricia No se obliga A poner las baterías de gratis También No sé dónde lo voy a poner Otra vez en el pico Es que en el pico No se llevan Vale, nos vamos Bueno, aquí tenemos menos pista de aterrizaje Let's go Igual le pongo de nombre Al vídeo Sam Porter Cristales verdes Ostras, ¿qué estoy haciendo? Sería buen meme Coger una imagen del Death Stranding Y poner en vez de el bebé Un cristal verde Esto Pero claro Eso ya tendría que ser Dios Editando Las miniaturas A ver, ¿qué puedo tirar? En verdad nada No A ver, sí Está muy bien Muchas gracias Bye A ver, sí vamos a hacer uno más, pillamos otro corazón y ya cortamos porque se nos está yendo de madre ¿cuántos santuarios llevamos? 14 bueno en un directo me hice como 16 así que sería un directo normal pero claro tengo ahí el reconcome a este está abierto el reconcome de cuántos son en verdad de santuarios porque hemos hecho un cristo pensaba que eran 152 estamos contando los que marcado y no llegamos a esa cantidad así que algo falla y encima son más serán como 156 vale os voy a enseñar algo si este santuario va de de colocar luces os voy a enseñar que el fruto hay un fruto que sirve para activar esas vainas ¿qué es este? fruto resplandeciente si hacemos así debería haber funcionado bueno algo se ha encendido si es para interruptores de un segundo debería servir con esto ya pasamos y nos hemos pasado el templo o no yo juraría que este ya lo hicimos este santuario me suena a ver puedes por favor moverte recto así hoy cerraje no creo si esto es para monos además así ya está y ahora aquí habrá otro efectivamente otro de estos otro espejito lo alejamos claro el problema es que no veo a ver hay un enemigo lo escucho Dios mío aquí hay más bueno igual lo fácil sería hacer así oye pero esto no es un arma o sea no es un espejo como tal pues pongo este yo que sé ¿qué hago? vale me voy a esperar voy a subir con esto y ahora incluso me voy a mover aquí claro esto ahora no tiene el alcance suficiente no pasa nada me traigo otro no pasa nada me traigo otro ahí está ahí está y era para el cofre mira sudando.com pensaba que esto era la salida macho pero no bueno una esterita una esferita esterita no vale vale ahora aquí hay un montón de espejos ajá y para eso estaba la roca esa la de fuera para ponerla aquí en todo el medio y que haga pues eso un poquito de nivel ahora esto hacemos así y con uno de estos algo así oye puede dejar de andar solo no me digas que no va a llegar por un centímetro bueno lo que puedo hacer es poner uno aquí si deja de andar solo el muñeco este vale ese está guay ahora tengo que hacer que la luz le dé a este esto está pasando realmente no no va a llegar por un milímetro por dios lucha contra el drift dios mío el joystick de mover el personaje se mueve solo por adelante y por atrás pues pasa esto pero bueno por suerte queda poca serie a ver el juego me gusta lo que no me gusta es que un mando pille drift en 15 directos bueno menos este cual es el 14 en el 13 ya iba a regular pues eso no os compréis estos mandos y aquí que he marcado una estrella pero esta estrella es para farmear hadas o algo de eso vale este es into the bola que supongo que lo toqué esta bola creo que era la de que había un montón de láseres de luz y había que ir colocando espejos espejos para abrir la puerta si efectivamente bueno abrir la puerta ir girando esas vainas con los espejos y los espejos que vayan dando la luz así que este va a ser un protección de Rauru seguro dentro estelar ese no lo he usado nunca que le ha puesto un trozo de estrella esto que hace ostras esto es nuevo me lo voy a quedar y esto seguramente lo tire por ejemplo aquí bastante chill el streaming este bueno que es vídeo en youtube es vídeo lo pondré como estreno para mañana seguramente voy a quitar los simbolitos ya de aquí para no hacerme lío faltarían uno dos y el de aquí tres entonces la vida como es entonces no lo sé a que yo sepa si nos va a sobrar uno ahora porque tenemos cinco más esos tres serían dos corazones más y no serían 152 santuarios serían menos pero claro no nos cuadra porque la vida tiene que llegar hasta menos dos nos faltarían 12 santuarios de los cuales solo tengo marcado tres o cuatro pues mal ahí luego miraré a no ser que haya corazones ocultos por ahí corazones enteros I don't know Rick looks false claro faltarían tres corazones ahora mismo si intentase hacer todo todo lo que tenemos marcado en el mapa en el caso hipotético de encontrar este santuario que está escondido su vieja sería uno ya tendríamos dos dos servos de luz más luego estos tres uno dos serían cuatro y no nos llegaría serían 148 entonces no entiendo no entiendo tengo que mirar el mapa y cosas claro nos quedaríamos en menos menos cuatro corazones que no es plan o sea si no es seguro pues nada voy a pegar un guardadito aquí y ya continuaré mañana me informaré de lo que menos falta y de guías poco queda por subir faltarían las estatuas de brujo que me lo preguntáis mucho y las otras dos armaduras que serían la del link del viento de wing waker no la voy a conseguir y la del fuego diría que tampoco la del dragón de fuego así que nada nos vemos mañana o pasado y hasta la próxima que sería mañana o pasado xd chau 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 Gracias.